María Félix se impuso por su fuerte personalidad dentro y fuera. Se olvida usted, Balvino Paiva, que yo tomo a los hombres cuando los necesito y los tiro hechos guiñapos cuando ya me estorban. Conocida por todos como La Doña, María Félix es una de las principales figuras de la edad de oro del cine mexicano. Su talento y su belleza la convirtieron en una figura de gran atractivo, seguida fielmente por el público y buscada siempre por los grandes directores. Oiga bien lo que voy a decirle, que nunca se le ocurra volverme a hablar, ni poner los pies en la escuela, que es mi casa, y el santuario donde está la fe de México. Su fama fue tal que recibió incontables ofertas para trabajar en otros idiomas, iluminando con su rostro las pantallas internacionales. Pero más allá de sus logros artísticos, su propia vida es la más interesante de las historias que le tocó protagonizar. Las celebridades del momento se rindieron a sus pies. Agustín Dara compuso para ella hermosas canciones y luego le disparó por celos. Jorge Negrete juntó coraje durante 10 años para declararle su amor. Diego Rivera le quiso hasta el final sin ser correspondido. ¿Qué tenía esta mujer que desencadenaba tan hondas pasiones? Se sabía guapa, se sabía inteligente, se sabía con personalidad y no lo ocultaba. Por mala me tienen, más mala me obligo a ser. Yo creo que en algún momento de su vida, no sé en cuál, se le planteó yo voy a hacer esto. Y entonces se inventó el mito y se divertía con el mito. Una de las cosas que me asombraba de María Félix es que ella se arreglaba siempre como si fuera una noche de gala. Siempre la encontraba con su pulsera en forma de serpiente, bellísima. Era parte de su ritual y parte de esa coherencia que ella tuvo siempre entre su imagen pública, lo que el público quería de ella y su forma de ser. María, en cualquier escenario, en cualquier película, era belleza natural absoluta. Una personalidad arrolladora, una mujer que tenía una constancia, una perseverancia. Era una mujer que se dedicaba realmente a su profesión. De hecho, deja a un lado mucho su vida privada, mucho la vida de mamá, mucho la vida de familia, porque se dedica mucho a esto. Esta es la vida de María Félix, la mujer que enamoró a todos con la fuerza de su mirada. En pleno fragor de la Revolución Mexicana, María de los Ángeles Félix nace en Álamos, un pueblo del estado de Sonora. La doña evadía confesar su edad exacta, pero las pruebas disponibles ubican su nacimiento en 1914. Su familia disfrutaba de una buena posición económica y estaba integrada por doce hermanos, todos sometidos a la autoridad del padre, un hombre de duro carácter. Desde temprano, María destacó por su belleza. Al igual que muchas mujeres de la época, ve en el matrimonio la mejor opción para librarse del yugo paterno. A los 17 años, se casa con un vendedor llamado Enrique Álvarez y tienen un hijo, a quien ponen por nombre Enrique. Poco tiempo después, María descubre que el marido la engaña y decide engañarlo ella también. El matrimonio termina en divorcio, algo poco común para la época. María se marcha a Ciudad de México en busca de un futuro diferente. Comienza a trabajar y le va bien, pero al poco tiempo, llega su ex marido y le quita el niño. Dentro de sus escasas posibilidades, va a empezar a vislumbrar un mundo mejor. El hijo le es sustraído. Es decir, ella es una mujer débil, es una mujer muy hermosa, pero que no tiene ni compadres importantes, ni influencias, ni dinero. Y por lo tanto, al final de cuentas, es una mujer que se tiene que esconder por el escándalo, una mujer que pierde a su hijo y una mujer que, en cierto sentido, huye. Es curioso que de esta biografía personal va a construirse, en cambio, un mito, que es el de la mujer que todo lo puede. Pues el que una mujer soltera, independizada de su familia, en este caso ya divorciada con un hijo, y se venía aquí a México a trabajar, pues era un estigma, sin duda, que ella debió cargar. En ese entonces, la capital de México es una metrópolis en plena expansión, y tiene en el cine una de sus industrias de mayor crecimiento. Un día María camina por la calle y un hombre repara en ella. Se trata del ingeniero Fernando Palacios, una persona de muchos contactos, que le ofrece convertirla en estrella de cine. De inmediato, la joven despierta interés por su singular belleza, y obtiene un papel protagónico. Hay expectativa ante el lanzamiento de la nueva figura. Para ella es la gran oportunidad, pero ya da muestras de querer mantener el control. Tanto que le proponen cambiarse el nombre, y ella se niega. El 25 de febrero de 1943, se estrena El Peñón de las Ánimas, el debut en la pantalla de María Félix. Esta es la primera imagen de María Félix que vieron los espectadores. El comienzo de una larga relación. Es una rara sensación, ¿verdad? Pero parece que este momento ya lo hemos vivido, o lo hemos soñado. A pesar de que el protagonista es Jorge Negrete, quien ya era un ídolo para ese momento, la joven logra despertar la atención. La película, memorable por su intenso final, resulta ser un éxito de taquilla. María se convierte de la noche a la mañana en una celebridad. Tras el éxito, le llueven las ofertas y continúa protagonizando películas. Pero será un nuevo papel, el que marque para siempre el destino de su carrera. Se está preparando una superproducción, una adaptación de Doña Bárbara, novela original del escritor venezolano Rómulo Gallegos. La protagonista designada es Isabela Corona, una de las actrices del momento. Pero los productores le rescinden el contrato para darle el papel a María Félix. Ella sola y siempre, la implacable, la devoradora de hombres. La trama habla de una dulce mujer enamorada y entregada a su novio, que en un momento dado en una barca, sufre el ataque de una serie de fascinerosos. Los hombres le matan al novio, la violan a ella. Y en ese momento nace una mujer que decide imponerse sobre cualquier tipo de adversidad. Con Doña Bárbara, María Félix se vuelve famosa en toda Latinoamérica. A pesar de que la historia original de Gallegos plantea el enfrentamiento entre civilización y barbarie, y que el personaje es una crítica a los caudillos de principios de siglo, lo que ha perdurado es la glorificación de la idea de la mujer que somete a los hombres. Se olvida usted, Balvino Paiva, que yo tomo a los hombres cuando los necesito, y los tiro hechos guiñapos cuando ya me estorban. A partir de entonces, María Félix será conocida como La Doña. La Doña viene de Doña Bárbara, porque se identificó con ese personaje autoritario, apasionante, dueño de la situación, dueño de los hombres, dueño de su propio destino. Esta aura de mujer fuerte, dominante, es la que María Félix va a continuar encarnando en la vida real, como estrela, como mujer pública, y en las telas, como personajes. Y que, digamos, el personaje eterno, repetía muchas veces el mismo papel. Pero ese papel marcó todas las generaciones que asistieron a sus films. No es que ella se creyera Doña Bárbara, ella tenía una personalidad ya muy fuerte antes de hacer esa película, de modo que, en este caso, se ajustaban perfectamente el personaje y la actriz. La notoriedad que alcanza María Félix trasciende el ámbito de su trabajo en las películas. Está a punto de descubrirse un romance que dará de qué hablar por décadas. Un día de 1943, la prensa revela que María Félix, la actriz sensación del momento, está viviendo un romance con Agustín Lara, uno de los compositores de música popular más importantes de la historia de México. En cuestión de pocos días, todos hablan de ellos. Nadie puede creer que el flaco de oro haya conquistado a la mujer más bella del país. Cuando iban a los toros, los chistes eran atroces, y los chistes eran la manera de ir elevando a María Félix. La prensa sigue con fervor las incidencias de la relación. Desde ese momento y hasta el final de sus días, la vida privada de María será objeto de debate público. Todo lo que haga será seguido de cerca en búsqueda de escándalo. Donde aparecía María Félix, todo mundo olvidaba qué estaba a su alrededor. Tenía una manera indescifrable de atraer la atención y las miradas de todo mundo. María Félix se construye en parte gracias a los insultos, a la calumnia, etc. Nunca la dejan. Es siempre la mujer sobre la que se encarnizan los que la ven y los columnistas, etc. Y ese encarnizamiento acaba siendo uno de los elementos básicos de su condición de gran ídolo. A Agustín Lara le toca convivir con una mujer a la que muchos desean. Sin duda, una compañía difícil de aceptar. Un nuevo papel, el de la mujer sin alma, ayudará a dar forma al mito de María Félix. Una mujer capaz de hacer que todos satisfagan sus deseos y ambiciones. De nuevo, su belleza está puesta al servicio de la perdición de los hombres. ¿A quién debes todo este lujo? ¿A tu marido o a tu amante? A los dos. La mujer sin alma, la devoradora, la mujer de todos, una mujer cualquiera. Los títulos de esta época son elocuentes. María es una mujer de fuerte carácter, dispuesta a someter a los hombres con su poder de seducción. Porque a pesar de que sus papeles fueran siempre de fan fatal, yo creo que este tipo de conductas despertaban sin duda un afán de emulación y una envidia en todas las demás mujeres que en esa época estaban muy sometidas. María Félix tiene muchas de las voluntades que ha caracterizado tradicionalmente a la masculinidad. Es decir, el ansia de poder y el ansia de dinero. Siempre usaba como pantalones. Y me decía, no me gustan los pantalones de mujer. Me mando a hacer los pantalones con sastres de hombre. Porque los sastres de hombre saben cómo cae el pantalón recto, derecho, con forma. Y los pantalones de mujeres siempre les buscan formas. A mí no me gusta la forma, no me gusta que caiga parejo, que caiga bien, que caiga recto. Ella empieza a ser, a construir el mito de la mujer muy hombre. Ella misma lo decía, yo soy una mujer muy hombre. El cine mexicano vive el esplendor de su edad de oro. Y María se convierte en una de sus figuras emblemáticas. Es un México en crecimiento, pero es además un México que quiere lucir su crecimiento. Quiere ostentarlo, quiere mostrarlo. Y entonces el cine se convierte en el escenario preciso de esa ostentación. Y esta mujer va a conjuntar físicamente una serie de atributos. Tiene una figura alta, elegante, delgada, que habla de modernidad y potencia. Es morena, tiene ojos negros, claramente una mujer mexicana, pero una mujer mexicana de los nuevos tiempos. En la década de 40 y 50, lo que predomina como figura femenina, sensual, en el cine de América Latina, es un tipo de mujer objeto, una mujer sometida al desejo masculino. Y, en tanto, María Félix encarna una mujer segura de sí, dominante, que manipula, inclusive, los hombres que hacen de ellos lo que quieren, en función del propio interés, de su carrera, de se impor en la vida. En ese sentido, yo creo que María Félix representaba una especie de desafío. No es solo que se le quiera dar despliegue a esa idea despótica del mundo. Lo que pasa es que, si se le encomiendan otros papeles, se requiere que haya otra actriz. María Félix, en ese sentido, es monocorde, pero es magníficamente monocorde, porque crea adicción. Según la misma María, en ese entonces empieza a forjarse su leyenda. Es la imaginación del público la que hace todo por ella. Para Agustín es difícil estar a su lado. María no se somete a él y continúa haciendo su vida. Decidida a no encasillarse, la actriz busca nuevos retos. En 1946, se produce un feliz encuentro. María es invitada a protagonizar Enamorada, una película que será su primera colaboración con Emilio Indio Fernández como director y Gabriel Figueroa a cargo de la fotografía. Fernández y su equipo venían de hacer películas como Flor Silvestre y María Candelaria, con las que habían alcanzado gran notoriedad. Ellos van a mostrar a María de un nuevo modo. Otras voces tendrán que decirle lo que usted no deja que yo le diga. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Emilio Fernández y el gran camarógrafo Gabriel Figueroa le aportan a María Félix un tributo notable, enamorada. Es también la oportunidad de María Félix de verse deslumbrante de un modo irrefutable. La escena famosa donde Pedro Almendariz le lleva serenata con los tres calaveras y ella abre los ojos desmesuradamente. Es perfecta, porque allí se ve cómo una belleza puede serlo nada más con la simple expresión facial de asombro. En Enamorada, María hace pareja con Pedro Almendariz, para deleite de los espectadores. Armendariz será uno de los galanes más respetados y apreciados por María. Con esa mujer me voy a casar. Había competencia de cejas entre mi papá y ella, a ver quién. ¿Qué, qué, 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 qué. Era muy gracioso, era una forma de actuar que tú hoy la ves y te da un poco de risa. A mí me daba risa. Yo le decía a mi papá, oye, ya no levantes la ceja tanto. No, no, es que voy con María Félix. Había una especie como de, como de encanto en todo este tipo de actuación que venía un poco influido por Hollywood, el Hollywood de los años 30. Llegaba el general Cete y salía mi papá, ¿no? Y María Félix, no, ah. Y entonces la gente estaba en el cine fascinada. En pantalla se nota que la pasaban bien, que se divertían. Yo creo que eso es muy importante. La fama de María Félix se extiende y recibe propuestas de Hollywood. Le piden protagonizar filmes que luego serán clásicos como Duelo al Sol. Pero María se da el lujo de rechazar las ofertas, alegando compromisos adquiridos previamente. A pesar del éxito, María no está en paz, sabiendo que su hijo no está creciendo con ella. Un día, con la ayuda de Agustín, se va a Guadalajara, burla a la abuela del niño y se lleva a Enrique a vivir a México. Desde entonces, Enrique estará a cargo de su madre. La separación que tanto dolor le ha causado por fin queda atrás. La joven provinciana es ahora una mujer poderosa que recobra lo que es suyo. Tras este episodio, Agustín Lara y María Félix contraen matrimonio en el balneario de Acapulco. Como regalo, él le compone una canción titulada María Bonita. Desde entonces, la legendaria playa será el escenario ideal del amor entre ambos. Yo creo que de sus grandes amores, que fue Agustín Lara, estuvieron en este lugar, aquí pasearon, aquí le hizo esa canción famosa que además le queda a todo mundo. Pero los problemas de la pareja continúan, se separan y reconcilian una y otra vez. Agustín le compone otras canciones como Humo en los ojos y Cuando vuelvas, mientras María es acosada por la prensa, el público y nuevos pretendientes. Todos quieren saber de ella, estar con ella, hacer la suya. Los celos de Lara se incrementan y la relación se deteriora cada día más. La vida de María parece repetir los guiones de sus películas. Ya en este momento, realidad y ficción comienzan a confundirse. María es invitada a protagonizar Río Escondido. Una nueva película con el indio Fernández. Un día, antes de salir de su casa a filmar, Lara la intercepta y le dispara. El tiro falla y María parte al set desesperada. Toda la angustia de la actriz se vuelca hacia su trabajo. La escena que le toca filmar ese día será un momento emblemático en la edad de oro del cine mexicano. María personifica a una maestra de escuela que va a ver al presidente, quien la envía a alfabetizar a los más desposeídos. Irá usted a Río Escondido. Sí, señor presidente. Río Escondido será uno de los filmes más celebrados de María, ganándole nuevo aprecio y reconocimiento. No solo la carrera de María parece moverse hacia adelante. En lo personal, también es tiempo de cambios. Cansada de los celos del compositor, María decide romper para siempre con Agustín Lara. Un romance que ha quedado inmortalizado en las canciones que él le dedica. Casi siempre las artistas o ese tipo de figuras tan grandes, es difícil que terminen con una pareja bien, como un matrimonio bien establecido. Porque tiene mucho trabajo y obviamente pues esto a sus parejas les quitaba tiempo como hombres y como pareja. Entonces era difícil, pero sí estuvo enamorada. Cada vez que suenen los acordes de María Bonita, el público recordará que ha sido escrita para ella. A finales de los años 40, María Félix es ya una figura indiscutible del cine de habla hispana y comienza a inspirar el trabajo de respetados artistas. Diego Rivera, quien se confiesa enamorado de ella, le pinta un célebre retrato y le hace propuestas de amor. Pero María está agotada y se va a España. Allí busca que su carrera emprenda un nuevo rumbo. Comienza con un drama titulado Mare Nostrum. Y luego protagoniza La Corona Negra, con guión de Jean Cocteau, afamado escritor de vanguardia. Acto seguido, María se va a Italia para dar vida a Mesalina, la pérfida emperatriz en una película de romanos. La selección de sus roles comienza a sorprender a muchos. Ella fue aproveitada, en realidad, mal aproveitada, como acontece muchas veces con actrices latinoamericanas, como una encarnación de una mujer un poco exótica. La actriz viaja sin cesar buscando mayores retos. Una nueva oferta la lleva hasta Argentina para estelarizar un film titulado La Pasión Desnuda. María Félix, la famosa estrella cinematográfica, llega a Buenos Aires. Productores, periodistas y el cinematografista español Cesario González le dan la bienvenida. Hacía mucho que la esperábamos. Ahora María Félix está en tierra argentina. María es seguida de cerca por el público y se le atribuye amistad con Eva Perón. La visita de la actriz a una de las obras promovidas por Evita es cubierta ampliamente por la prensa. Diversos institutos de la Fundación Eva Perón reciben la visita de la actriz cinematográfica mexicana María Félix. Y en cada uno de ellos encuentra sobrados motivos para expresar y estampar su admiración por la múltiple y fecunda labor que encara la señora Eva Perón en pro del bienestar del pueblo argentino. Pero desde el set donde María Félix rueda su película se propagan también algunas noticias. María y el protagonista Carlos Thompson sostienen un romance y este le propone matrimonio. Ella acepta y anuncia en el compromiso. Sin embargo, tres días antes de la boda, María le dice a Carlos que ella no se casa. Él le pregunta que cómo va a hacer, que qué van a decirle a los invitados. Y ella le sugiere que diga que se rompió un brazo. Él sube a la habitación y se destroza el brazo con un martillo poseído por el dolor. Tras este episodio, María decide que es tiempo de regresar a México. La vida de la estrella ha sido muy agitada. Parece que le falta encontrarse con alguien que le proporcione reposo. Es el momento de su reencuentro con uno de los grandes del cine mexicano. Cuenta la historia que en el rodaje de El Peñón de las Ánimas, Jorge Negrete había sido descortés con María. Cuando se conocen María Félix y Jorge Negrete, Negrete, que era de una insolencia, francamente, de cacique del llano, le pregunté, ¿y usted con cuánto se tuvo que acostar para conseguir este papel? Y ella responde, con ninguno. ¿Y usted? Y a partir de ese duelo se crea una antipatía fomentada por los periodistas y quizá por ellos mismos. Pero ahora han pasado varios años y Negrete se aproxima con una nueva actitud, cortejándola con serenatas y regalos. Finalmente le propone matrimonio a María y ella acepta. La prensa y el público deliran. Dos de las más grandes estrellas del firmamento se unen en matrimonio. La mujer de fuerte carácter, acostumbrada a controlar a los hombres a su antojo, sucumbe al poder seductor del macho mexicano. La boda acapara portadas y titulares y es transmitida por radio, el medio de mayor fuerza en la época para toda Latinoamérica. María continúa con su carrera y se va a Francia a filmar La Bella Otero, una lujosa producción donde encarna a una famosa cortesana. Estando en París, recibe la noticia de que Jorge ha enfermado gravemente y se encuentra agonizando en Los Ángeles. María viaja de inmediato y Jorge muere al día siguiente de su llegada. Una vez más, la felicidad parece escapársele a María. México sufre un hondo pesar. Es la pérdida de una de sus figuras más queridas. María regresa a México junto con el ataúd. Al bajarse del avión, todos critican que esté usando pantalones. Ni siquiera en un momento como este se libra del acoso de la gente. El funeral es multitudinario. La gente se vuelca a la calle para despedir al charro cantor y María asiste a los actos del brazo de Enrique, su hijo, quien será su soporte en tan dramático momento. ¿A usted qué puede importarle que le mame? ¿O sí? ¿Le importa? María fue la gran viuda. Presidió con una enorme dignidad el funeral. Inolvidable. México se volcó para acompañar el cadáver de Jorge Negrete al Camposanto. De modo que es uno de los hechos notables de la devoción popular en el siglo XX en México. La comida de Jorge Negrete al Campo ¡Suscríbete! Ya María Félix ha hecho incursiones en París, pero ahora está de nuevo sola y se va a Francia en busca de un nuevo rumbo. Allí se convierte en favorita de intelectuales y artistas. Un día reúne sus joyas y se va a la Casa Cartier. Allí pide tomen todo y lo fundan para hacer una nueva pieza. Ellos a cambio crean una joya en forma de serpiente adaptable al cuerpo que puede ser usada como pulsera o collar. Es el comienzo de una relación en la que María se convertirá en inspiración para la elaboración de originales y exclusivas piezas. Todos se postran a sus pies. La Casa Dior crea modelos para ella. El rey Faruk de Egipto le propone matrimonio. Es sin duda la mujer del momento. En un restaurante de pronto dice, ay, viene María Félix y todo el mundo se levantaba a verla. ¿Con quién pasa eso? Con nadie. No nada más en México, en Francia. Yo estuve en Francia con ella, con Ford. Estábamos yo, Ford, John Wayne, Henry Fonda. Mi papá, o sea, la acabada estaba pesada. Y llegaba María y dijo, ay, Pedro, ¿cómo te va? ¿Cómo has estado? Pareciera que en esta época es más notable su vida social que sus logros artísticos. Hace películas como French Can Can de Jean Renoir. Un film prometedor, correcto en su realización, pero que no logra destacar. No cinema europeu, María Félix interpreta papais secundarios. Ela não tem o protagonismo que ela tem nos filmes mexicanos. Não há filmes que a gente possa lembrar como extraordinários. Eu acho que um filme francês como La Belle Oterro ou French Can Can de Jean Renoir são no máximo filmes correctos da produção comercial. Mas ela não tem já a singularidade e a força que ela tinha nos seus filmes mexicanos. En este tempo, María se vincula a Jean Coe, un discípulo de Jean Paul Sartre, e interactúa con intelectuales franceses. Con frecuencia va y viene de México en viajes que son seguidos de cerca por la prensa. Yo tuve una teoría de que María era una mujer muy inteligente, se dio cuenta muy bien de que no era la gran actriz, no le interesaba ser la gran actriz, prefería ser María Félix, pero había que inventarse algo en la pantalla y en la vida. Viajaba con 27 malijas, ¿me entiendes?, una cantidad de malijas increíbles, y solamente estaban llenas tres o cuatro. Las demás era el mito, que había que llevar un coche, llenar dos coches llenos de malijas y de cosas, porque había que llevar un secretario que venía atrás abanicando y esas cosas. En París conoce a Alex Berger, un multimillonario de origen rumano, poco aficionado a figurar en los diarios. María y Alex se enamoran y contraen matrimonio. Enamorada, María queda embarazada, pero poco tiempo después pierde al bebé. A quien quiso y admiraba enormemente fue Alex Berger, un joven educado, culto, con una gran fortuna, que le enseñó a moverse en un nivel superior económico y cultural también. Aprendió francés María Félix, y aprendió a entender y se aficionó a las carreras de caballos. María continúa haciendo cine en México. Junto a Pedro Infante, protagoniza Tizoc. Y luego se une a Dolores del Río y un elenco de lujo para estelarizar La Cucaracha. Comienza un nuevo ciclo en la carrera de María. Ahora interpreta a mujeres del tiempo de la Revolución Mexicana. La pasamos muy bien, muy divertidos, en muchas películas difíciles. Esto de montar a caballo y los balazos y carreras y caídas y en fin, todo esto de las películas de la Revolución. Pero era divertido, muy divertido estar con ella y muy grato. María Félix se ve deslumbrante. Coco Chanel en las trincheras, por así decirlo. Y se advierte que el éxito de María Félix no depende ya de las películas o de su capacidad de actriz. El éxito de María Félix es haber construido ese formidable personaje que es María Félix. Y lo que el espectador ve es a María Félix. La película o el papel que se le asigna van siendo cada vez más insignificantes. En Los Ambiciosos, del admirado Luis Buñuel, de nuevo se le presenta una gran oportunidad. Pero la cinta no llega a estar a la altura de otras obras del director. Una y otra vez, las películas de María no logran satisfacer a la crítica. Pero el mito de María Félix sigue vigente. Tanto que comienza a interpretar personajes que comparten con ella muchos rasgos. En La Estrella Vacía, da vida a una famosa actriz, plena de éxito, pero siempre en busca de un verdadero amor. Ya en tono de comedia, en Si yo fuera millonario, aparece como la mismísima María Félix, máximo objeto de deseo del protagonista. ¿Usted la doña? Sí. La devoradora de hombres. Eso dicen. Con coraje, María se anima a reírse de sí misma públicamente. Se sentaba en la silla y se ponían cuclillas, levantaba la pierna y la levantaba hasta arriba. Y decía, mira la flexibilidad que tengo. Mira cómo me muevo. Yo hago esto y hago lo otro. Y decía yo, qué graciosa es. Porque de verdad tenía un espíritu de vida muy importante. Y tenía mucho respeto por el público. Entonces, cuando ella iba a trabajar, cuando iba a salir a escena o cuando se iba a presentar, quería verse perfecta. Quería que la gente disfrutara con su belleza, con su ropa, con sus movimientos. Y siempre se preocupaba por estar bien ante las cámaras. En Amor y Sexo, María se atreve a hacer un papel distinto. Una mujer madura que sostiene una Félix con un hombre más joven. Sin embargo, la trascendencia del film no es la esperada. Y vuelve a roles que están más dentro de lo acostumbrado. En esos años, Enrique, el hijo de María, se inicia como actor. Simón del Desierto, de Luis Buñuel, será su prometedor debut. Iniciando una larga carrera en el cine, el teatro y la televisión. Madre e hijo son inseparables. Y María le exige que si va a ser actor, se esfuerce en ser mejor que ella. Un nuevo y ambicioso proyecto llega a manos de María. Se trata de La Generala. Una historia de temática revolucionaria. No fue una película que le gustó mucho. Creo que no le gustó mucho a nadie. Porque era decepcionante en cierto sentido. Era muy pretenciosa el director Ibañez. Que tiraba por ese camino del símbolo. En fin, cosa que no le iba mucho a la historia ni al personaje de María. La disfrazó de gorgona. Y de, en fin, le hizo hacer muchas barbaridades. Y cuando ella se dio cuenta de lo que había hecho Juan Ibañez, no le gustó. Con La Generala, María se despide del cine. En adelante considerará otros proyectos, pero ninguno se concretará. El público que solía asistir al cine ha puesto su atención en otros medios. María Félix nunca dejó de ser la gran estrella. Cuando el cine mexicano declinó, y ella pasó de los 50 años, no dejó de ser la estrella. Dondequiera que se presentaba, era el foco de la atención general. Y ella actuaba como estrella hasta el último día de su vida. A principios de los 70, María es invitada por su amigo Ernesto Alonso. Y protagoniza en televisión una novela histórica llamada La Constitución. Y también acepta una invitación para aparecer en Cristina, una telenovela venezolana, donando su astronómico salario a obras de caridad. Para mantener su sitial, la doña tiene que reinventar su carrera. Es el momento de construir la leyenda de María Félix. Tras su alejamiento del cine, María Félix se dedica a una nueva pasión, la cría de caballos de carrera. En 1974, María sufre una seria pérdida, con la muerte de Alex Berger. Deprimida, debe internarse en una clínica de recuperación. Yo solamente puedo hacer conjeturas, aparte de lo que ella misma declaró en su libro, en todas mis guerras. Yo creo que es el hombre que le dio estabilidad, fue el marido con el que más tiempo vivió. Parece que llegaron a tener una unión muy estrecha. Ella comentaba que, por ejemplo, Alex Berger se burlaba un poco de su obsesión por tener decoraciones muy recargadas, por su afición a las antigüedades. Él era un millonario, pero un millonario que no era tan afecto a la ostentación como María, que siempre quería estar rodeada de tesoros en sus casas. Y bueno, pues creo que fue probablemente el único hombre que tal vez haya sabido imponer un poco con ella. Pasada la crisis, la vida de María transcurre entre México y París. Establece una relación con Antoine Sapov, un joven artista francés que la toma como musa. Cada tanto aparece en programas de televisión y en homenajes que se le brindan. Es ella misma quien comienza a ver su carrera en retrospectiva. Yo nunca he tenido dificultades para nada, ni para tener éxito, ni para ganar dinero. Puedo decir, si hablando de mí, que he sido una mujer de privilegio y soy una mujer de privilegio, con muchos privilegios. Estaba tan dentro de este mito que yo creo que todo el mundo creía que María Félix era multimillonaria. Y no es cierto, no tenía tanto dinero y eso lo hace más atractivo aún. Porque con todo este rollazo que las joyas y que las pinturas y que los muebles y el departamento de París y Alex Berger y Enrique Álvarez y todo, pues no tenía tanta lana. Pero a la gente le encantaba decir, no hombre, es que es multimillonaria. Tú sabes la cantidad de dinero que tiene. Y ellos le decían, sí, sí, sí. María Félix es más rica que un político, que ya hará decir mucho. Estábamos en Nueva York y quedamos de cenar en un restaurante chino que se llamaba Mr. Chao. Este restaurante era muy elegante con las puertas del cristal de la LIC. María esperó, calculó, llegar un poco tarde para que todo el restaurante estuviera lleno. Y llegó con un conjunto de Hermes de París, seguramente mandado a ser. Hizo como que no nos veía y atravesó todo el salón hasta el fondo. Entonces se dio vuelta cuando ya había un silencio absoluto porque todos estaban viendo a María Félix. Y ya al darse vuelta nos descubrió y regresó a nuestra mesa. A ser a María Félix. Los últimos años de María Félix resulta tan evidente que ha convertido su propia persona en un personaje. O que lo quiere seguir haciendo. Aunque haya pasado el momento histórico que valora este tipo de cosas. Lo que pasa es que prefiere mantener el personaje, distribuirlo en cenas, en apariciones fugaces, en declaraciones, en un programa de cinco o seis horas con Verónica Castro. Ya muy atenida la idea de que si en algún momento deja de ser María Félix, nadie la reconocerá. Y todos los papeles que le ofrecen tienen que ver con que María Félix ya no interprete a María Félix. Dolores del Río decía algo que explica un poco este comportamiento. Decía, ni muerta me verán en un supermercado. Un poco María Félix se atiene a eso, pero con mayor soberbia todavía. Al mirarla y escucharla hay elementos que están siempre presentes. Estos con las manos, cejas arqueadas, frases mordaces e irónicas. Reforzando siempre la idea de que dice la verdad y no tiene miedo de sostenerla. A mí nunca me gustó la pintura de Diego Rivera. Pero cuando él me pidió para una exposición hacer una pintura mía, me pintó frívolamente, transparente. A mi esposo le molestaba tanto esta pintura, que yo con un albañil de aquí, desde la casa, le mandé a poner unas pasadas blancas. Como retratista me pareció siempre muy malo. Todo parece estar orientado a que la gente la siga admirando y a proporcionarle a su público un rato entretenido. Esta mujer tuvo que trabajar mucho, tuvo que entregarse mucho y sobre todo, obviamente, se dedicaba mucho a su belleza. Él le preguntaba yo, ¿pero qué comes, María? Y me decía, siempre hay que comer verduras, siempre hay que comer muy sano, porque eso se refleja, para que no te sientas mal, para que no estés mal, para que no te sientas gorda. O sea, es una mujer realmente dedicada a estar bien, a que la vieran bien. La vida del espectáculo es muy dura, es muy difícil. Yo la he llevado con bastante aplomo y no tengo ningún remordimiento, porque la he pasado muy bien. ¿Y qué hago? Disciplinarme en todo. Una mujer se tiene que disciplinar, tiene que ir al dentista, tiene que a mi edad pintarse el pelo, porque pestañas con canas no van. Y entonces, gimnasia, es decir, detener un poco la catástrofe, ¿verdad? Se sabía guapa, se sabía inteligente, se sabía con personalidad. Y no lo ocultaba. Ella se hace en gran medida por la crítica. Nunca pierde actualidad, porque en algún momento, en alguna comida, de alguna cena, algún comentario, alguien hace un chiste sobre María Félix. Y todos los chistes no la mellan y disminuyen el personaje. Son chistes a manera de afianzamientos de la estatua. María Félix, más que una figura querida, es una figura polémica. Como tenía opiniones que no a todos gustaban, pues tampoco unificaba la opinión en su favor. Pero eso la ponía constantemente en la atención popular. Lo que es extraordinario en María Félix, es que ella apresenta la imagen de una mujer dominante, fuerte, en un país supermachista. La Revolución Mexicana no emancipó a las mujeres. Las mujeres continuaban siendo figuras secundarias, en el país, en la sociedad y, principalmente, en el cine. ¿Cómo es que, en este ambiente, María Félix aparece como una mujer liberada, cínica, fuerte, manipulando los otros? Yo creo que eso es un paradoxo. Yo creo que es un desafío para quien intenta entender el mito de María Félix. Amaba a México, por más que se pasearan campos helicios en París y sacara pieles maravillosas, siempre para ella era un orgullo decir, soy mexicana. El afecto que hay en relación a María Félix en la sociedad mexicana es de carácter patrimonial, es nuestra. Que ella haya sido muy antipática, bueno, se le perdona porque es nuestra. Y nosotros también tenemos algo de antipáticos. Como persona, como amiga, como ser humano, yo creo que era su mayor valor. Y así se le conoce muy poco, ¿verdad? La idea de que María Félix se relajase está fuera de cuestión. Ella era siempre su personaje. Siempre el tono de su voz marcaba las distancias. Yo tuve la suerte de tratarla, pero traté a María Félix, no a la persona que estaba detrás. A mí parecía buena actriz. Siempre me ha parecido que era muy buena actriz. Y que tenía condiciones naturales, excepcionales. Me enamoré de ella desde el primer día que la conocí, que la vi personalmente. María, en cualquier escenario, en cualquier película, era belleza natural absoluta. Una nueva prueba se le presenta el 24 de mayo de 1996. Ese día, María recibe la noticia de que Enrique, su único hijo, ha muerto de un ataque al corazón. Yo creo que la muerte de su hijo fue el gran dolor de la vida de María Félix. Lo recordaba de vez en cuando, pero sin sacar raja del dolor, sin exhibir su lágrima. Eso lo hacía en rincones íntimos con los amigos que quería. Lo evocaba con un enorme cariño y con un enorme dolor por su pérdida. Cuando Enrique murió, sí le pegó muy fuerte a María y ahí es donde empezó a caerse. Ya no quería salir tanto, pero pues es que siempre lo lógico es que primero se mueran los padres y luego los hijos. Y en este caso no fue así. Desde entonces, sus apariciones se harán cada vez más escasas. En 2002, justo el día de su cumpleaños, México despierta con la noticia de que María Félix ha muerto mientras dormía. De inmediato la conmoción es general. El Palacio de Bellas Artes, máximo templo de las artes en México, es el lugar para rendirle tributo. Autoridades, empresarios, compañeros y el público le rinden homenaje y le dan un último adiós. Yo le dirigí las últimas palabras, yo le recibí a su entrada a Bellas Artes y la despedí ahí para ir de ahí al panteón. Difícil para mí porque sí la quería mucho. Sentí su muerte, su retiro. El amor del público por María no morirá jamás. Su belleza despertó admiración y pasiones. Para muchos, la figura femenina de mayor fuerza en el cine de Latinoamérica y su presencia en la pantalla sigue cautivando por generaciones. Nunca traicioné a nadie, ni hice daño, ni destruyó un hogar. Proyectaba seguridad y fuerza, proyectaba amor, también tenía unos ojos maravillosos y cuando te veía con cariño era... te derretía verdaderamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!